Tiene ganas de ver carnaval de la provincia de Corrientes, no le vamos a defraudar. Desde Bellavista compartimos estas imágenes. Gracias a la gentileza de Radio Difusora Virgen del Carmen SRL y Ñandé Cable Bellavista, podemos compartir con la teleaudiencia de Simplemente Corrientes el desfile de las cuatro comparsas que son la esencia del carnaval local que, como todos los años, se desarrolló en el Corsódromo Municipal en el predio del complejo polideportivo Julio Cosani, en el cual disfrutamos ahora la actuación de la comparsa Azahar con el tema Malandras. . Música Destacamos por este medio la excelente predisposición del canal local que comparte generosamente este material cuyo equipo de trabajo se conforma con Clary Martínez y Mauro Villar en la conducción, el arte en las cámaras de Santiago Escófano, José Sosa y José Ábalos Vera coordinados por Jeremías González con la producción general de Leo Murlla Música Música Esto es Azahar 2019 con su tema Malambras Música 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 Música